Hoy conversamos con mi amigo personal, el hombre de los colores, Domingo Bautista, míralo ahí el pasito, ya él lo cogió, ensayando lo que viene, el papá del negocio, mi hermano Domingo Bautista, hoy conversamos en esta tele realidad su música, el hombre de los colores. Y claro, ese artista, haciendo el featuring, será el amigo Orlando, el artista. Mirenlo ahí, mirenlo ahí, mirenlo ahí. Ellos dos en breve, el video, este en vivo con nosotros, el dominicano, Orlando, el artista. Rico, mirenlo ahí, rico. Alcanza pa'l aire, te pongo a vanillo. Sonando así, sonando en merengue, en breve. No te lo pierdas. Con besitos de todo. Iván Ruiz, ¿cómo gozan esa gente los Montaner por allá, mi hermano? ¿Cómo gozan? No, pero, Orlando, Orlando muy chulo. ¿Ustedes quieren ver un pedacito? Un pedacito, sí, un pedacito, quiero ver. A propósito de que ayer hablamos de lo de Ricardo Montaner y las cosas que ha tenido que vivir aquí. Y todavía ama este país. Corazón inmenso que tiene Ricardo. Lo amamos, lo amamos. Ricardo a escribirme, dígame, tú sabes, porque yo desde diciembre del año antepasado sé lo que pasó. Y nunca lo publiqué, porque él me pidió, no lo digas, porque eso le hace daño al país. Tú tienes mucho hablando de eso. ¿Se entiende? Interno, pero no externo, de lo que pasó y de lo que se hicieron pasar. A mí me, durante la pandemia, oye, Joel López me llama, mira que don Miguelo te va a llamar porque Alex Rodríguez quiere hablar contigo, que tampoco conté yo eso. Y hasta Joel se dejó tomar, no era don Miguel. No, tú sí lo dijiste. Fue de una cuenta fake, me parece. Tú lo dijiste. Y don Miguelo me da un teléfono a Alex Rodríguez, pero yo de una vez me la llevo, porque yo soy un tigre de Gualey, Callejón, Party, atrás. Te la sabes todo, hermano. Qué impresión, una impresión, que no te deja coger. Pero en serio. De cualquiera acá, ¿eh? Y verdad, como ahí yo. Del avenigno del castillo, 14 alto. Pero, Ricardo aún así dice, a pesar de todo, amo a este país, lo que no quería era que esto repercutiera y que en el mundo crean que aquí, pero. No, Montanela es masoquista. Caramba. La primera etapa. Ellos aman este país. La primera etapa. Yo vuelvo a respaldar lo de la escuela, voy a hablar con Fulcar, voy a hablar con el presidente, a ver cómo podemos, que es el sueño de ellos, construir ese, construir ese cuelito especial. Y se van a ver con la más grande. Y a principio yo entendía, ministro Fulcar estaba full y toda la cosa, pero ahora yo creo que podemos fluir un poquito y ayudar a que Montaner construya esa escuela que yo conozco de cerca y que es un proyecto hermosísimo. ¿De acuerdo? Venga acá, Orlando, ven, un chingante, un chingante. Orlando, la artista. Hame un chingante a Ricardo ahí. Atiendan, atiendan esto. Atiendan, atiendan esto. Que me hiciste en el oído, besa el recorrido de mis manos a tu alta, con agua bendita de tu fuente, besame toda la frente, que me bautiza y me bendice, esa manera de besar. Besa mis campos y mis flores, con tus gotitas de colores, besa la lluvia que resbala en la ventana. Besa mi vida y mis cenizas, y me dirás que voy deprisa. Besa mis días y mis noches, mis diluvios, y mi cielo a pleno sol. Déjalo cantar el día entero aquí en el programa, déjalo cantar el día entero a Orlando, la artista. Muy bien, muy bien. ¿Por qué me lo haces? Felente. Y me dirás que voy deprisa, que se me deja con un grito que al olor. Y este, ¿quién es? Dime, ¿quién es este? Ah, bueno, este es el grupo, la familia. Padre mío, ahora sí. Los montaneros, en breve vamos a tener a Orlando con este featuring, viene siendo un featuring con Camilo, del tema, de cómo se llama, Vida de Rico. Está pegadísimo. Y Orlando no solamente canta este tipo de canciones, él canta cualquier género, o sea, eso es lo bueno de él, que se diversifica, bachata, merengue. Sí, está muy bien, pero cuando salga de aquí tienen que ir. En breve viene Orlando, en breve viene Orlando, el show sale para todos, Orlando y no Florida. Bueno, ya usted lo sabe, en breve, este artista que nos visita, Orlando, featuring con Camilo, Vida de Rico en Merengue, espéralo. Espera el de, Vida de Rico, mi hermano, cuidado con eso. Ya viene en breve, Orlando, el artista, ya vi un poquito de, me adelanto, solamente me adelanto, quédense viendo. Esta tele en realidad, hoy conversamos con el nombre de los colores, los colores de Domingo Bautista, gran hermano, gran amigo.